hola cómo están todos y bienvenidos a otro retro viernes este retro viernes vamos con un juego de peleas y de las series de anime que me han gustado mi achado y es la de ranme y medio no sé ustedes si vieron el anime pero la neta para mí lo que era después de salir de la primaria era ver dragon ball y era ver ranme y medio la verdad yo me acuerdo verlo jugado de morro y recuerdo que los controles eran lo que no me gustaba y por eso no lo sigo jugando pero pues vamos a ver ahorita y a ver si lo podemos pasar vamos a ver cómo está y y y y y y y y ah ahora la chingada pues y Ah Esta chiquis la botella y el champú pero no lo fregamos, vamos a usar la garra principal Vamos a usar el arroz, no vamos a ver que Como nos va Son 8 ¿Estás haciendo el raster, no? Son 8 Son 8 Son 8 Son 8 Son 8 ¿Qué es eso? ¿Los vamos a partir la madre de gente? ¿No es por que no quiera hacer exámenes? WTF ¿Tira con el okey o? A la pere Ah, shit Eh, con el x... ¿Qué? WTF ¿Qué? 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 Ah Con el... Con Mortar Thomas ¿Esto es el ladrador? Creo que no sirve de nada No sé ¿Qué? ¿Qué? No ¡No! ¿Qué? Oh, oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Fuck. Oh, shit! I won! We won, fuck yeah. Oh, fuck yeah, I thought it would be a DC here. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. I got a fucking sangre, I think. Oh, shit. Okay, we got a credit for stealing the money to Loquio. Nice. Oh, shit. The legendary fight. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. ¡Huevo! ¡Huevo! Estaba feliz porque el apartado no era su jefe ¡Huevo! ¡Dale, puto! ¡Huevo! ¡Oh, shit! ¡A huevo! ¡Ahí le pegué! ¡Pego! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ahí le pegué! ¡Ahí le pegué! ¡Ouch! ¡Ahí le pegué! ¡Ahí le pegué! ¡Ahí le pegué! ¡A huevo! ¡A huevo casi perfecto! ¡Pídeme perdón hijo de puta madre! ¡Ahí le pegué! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No sé en qué nivel estamos jugando! ¡A el señor pato! ¡A el señor pato! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Cretos lo que tiro es todo lo que tira la verga! se me da una bandera de Láfrete... la lee Estas jugando fúxis oh shit si me parece que le clavaron una pinche de esas banderas en la frente a la verdad a la puse shit a veces iba que sal a ver oh shit me pregunto por qué agregaron este manto yo sé que en uno que otro episodio se fue como el desmadre cuando pasó todo lo de lo Kyo y cuando le quitaban la la casa a Tendo pero no le pusieron a haber metido más qué tal a la Tsubasa al Tsubasa lo que sea no sé aquí el otro está y vienen puesto a Pechan a la verga adiós me pegó me pegó agarman no eres no no eres te commandes volú no no Estas jugando en el casino y todo, que pedo, no? Oh my god, me acuerdo de ese pinche episodio No quiero hablar mucho de esto ya que Puede ser que ustedes ni siquiera sepan de este anime o no se, pero En fin, me acuerdo que Ah, fuck it, no, no les decía la verga Veanlo, esta chilo Ah, ya va yo verga el río, güey Eh... Que chingos están volteando para allá Oh, jajaja What the fuck? Como hago otros movimientos? No sé cómo hacer otro Oh, ¡sabado! Higa un choc y desvues Oh, ¡sabado ¿se es un balcáro? Amagurican Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Dale chinga. Akane! Oh, what the fuck? Oh, shit. Fuck. Fuck. Oh, shit. Ah, fuck. Well, the first one we lost. Oh, shit. I'm going to kill the rival. What the fuck? No, we're going to come back to the beginning. Ah, well, I can see. Like this? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh shit. Un abrazo de chingado Yo creo que, si uno es fan de la serie, por ejemplo Dragon Ball Z esta semana, cuando busco tres hossos, así que se vean chukis Te llaman la atención Ah, fuck, la cae Oh, shit, el cuerpo de acero Oh, fuck Fuck Mira No mames, no me esta dejen los animales Mira, no Esta verga Mira No me hejame No me hejame No me hejame Ya, mira Si, mira No me hejame ¿Dónde está? A ver... Me brinca el cabrón. ¡Suscríbete al canal! Seikenken Hiru Uyotan Hap F**k Ya lo v***** Hay que sentir el poder de la rola Hay que sentir el poder de la rola Y aunque le hagas la rola Hay que estar en el poder de la rola Hay que estar entretenido F*** 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 ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡Le los 5 le di! ¡Qué joder madre! Geography, fuck